mis amigas mis amigos de qué belleza afecta nos encontramos nuevamente en web y si miren todas las variedades que todavía quedan sustiando yo les digo salgan y busquen me llevé unas cositas que vienen aquí pero miren todavía quedan juguetitos y estas cositas pero nomás que me llamó la atención estos bloqueadores solares miren estos export a 1 hora con 19 centavos 5 dólares 1 dólar con 9 centavos este es mini face a 3 dólares pero miren todas las variedades miren de ser avis protector body 1.79 miren todas las variedades que tienen aquí miren esto miren esto esto de tanning y aquí tenemos más cositas miren 95 centavos 1 99 es este para hacer city face mira tenemos miren un dólar de la marca de bay republic 1.79 esto es todo el gel para bloqueadores solares del rostro miren este de la marca cola 70% orgánico este de 50 y este de 30 así que mis amores aquí hay más aquí hay un dólar este para pronunciarse y de verdad que estoy muy emocionada porque encontramos todas estas bellezas de oferta miren sin sin buscarlo miren 50 y este es por mineral me encanta así que mis amores no se olviden pasar por su pueden más cercano y verificar estas bellezas de ofertas